¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy también quiero compartir con ustedes un tic de belleza que nos dará la oportunidad de poder tener unos pies más hermosos y bonitos. Pues hoy en día, ¿quién no tiene los pies hinchados de tanto caminar de un lado a otro? Vamos a conocer un truco de belleza bastante interesante que por seguro te va a encantar. Para ello, recuerda que este es un video de información para cualquier tratamiento que desees aplicarte. No dudes en consultar con tu médico de cabecera. Vamos a utilizar un pepino fresco, unas gotas de aceite esencial de hierbabuena, unas gotas de aceite esencial de menta. Llena un recipiente con agua tibia tirando a caliente. Añade el pepino y los aceites esenciales. Deja que los pies reposen en el interior del barreño durante 10 minutos. Pasado este tiempo, sécalos muy bien y extiende un poco de crema hidratante para que queden perfectos. Chicos, chicas, espero que sea de gran ayuda este video de información. No olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen algún remedio casero natural, no olviden compartirlo en los comentarios. Yo me despido con ustedes, que tengan un excelente día. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.